Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Uluga Regens, bienvenidos a la hora de Shovel Knight, no, Shovel Knight, creo que lo he dicho bien, en fin, esto hace que quita rápido Ole, la pajarita Freddy y todo, la pajarita, la pajarita y todo, la parejita, coño, como me atranco, no? La torre de lado, anda, la magia terrible y todo Anda, desapareció y todo, que guapa la historia, es como el juego de Mega Drive antiguo, de NES y todo No, no lo vi a solver ahí todo, y eso Espera, la chiquitera chunga, eh, hostia que de gente, eh Que guapo se ve, eh, os recuerdo que este hombre, Shovel Knight, tiene amiibo, que saldrá en diciembre Y la versión de Wii U y 3DS, pues, en exclusiva desbloqueará el modo cooperativo Cooperativo, no sé cómo será el modo cooperativo, pero bueno, ahí está, a ver No sé Pero anda, a ver cómo utilizaba de eso, mira Dinerilla, dinerilla, o no? Ole, qué guapo es esa, eh El juego siempre tiene muchas ganas de jugarlo, porque me recuerda mucho a A Que que me recuerda, coño A Wonderboy Él hace muy similar y todo, eh Y, y nada, que es muy similar, está muy guapo y todo eso Y me recuerda mucho a ti, pero quiero jugarlo Entonces, cuando salió la adición física, pues, me lo pillaba del tirón Vale, me lo pillo del tirón y coño, a disfrutarlo a tope, es un puto juegazo, vamos y la lección física con el libro de más de 40 páginas y acoló y en español, puta hostia, pero guapo con ganas, estoy un poco pillado quizás porque está pasando ahora mismo lo de Francia, vale, el atentado y entonces pues claro, estoy un poco como traumado en parte, pero yo esas cosas no las hablo en el canal, no las hablo porque el canal es para divertirse, para desconectar, que tú estás mal, no estás mal, estás bien, te apetece divertirse, te apetece desconectar un rato de tu vida, de la sociedad, te apetece pasarlo bien, pues tú te metes en el canal de otro, vamos a hacer el tirón y todo, que puta, no, ah, esto no es checkpoint, entonces guay, te apetece pasarlo bien, te apetece divertirte, no, lo que sea, no, pues entonces el canal de Yuruga joder, puto escarabado me está puesto, entonces claro, te vienes al canal de Yuruga y todos estamos contentos, ¿no? y pasándolo bien y divirtiéndonos, ¿vale? fuera problema, fuera, no es problema para otro día o para otro, ¿no? hay que sonreír la vida y divertirte, ya que sí, que hay cosas que no, que no son justas, nada es justo en esta vida, la verdad, y la verdad es que la vida es una puta mierda, todo, todo se ha dicho, hostia, este quién es, hostia, mira, 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 que guapo el mega dragón, ¿no? y está súper bien hecho y todo, eh, puto amo, eh, me lo he florecido del copón, eh, y entonces ¿qué pasa, Yuruga, pues pasa eso que, que es un canal para desconectar, para ver los datos libres, tú no, es algo que no vas a encontrar fuera de YouTube, ¿vale? y yo creo que también es bastante especial que no es un canal en sí que mi persona sabe mucho por ahí, ¿no? hay muchos canales de casual, de hoy tal, ¿no? prácticamente, muchos peores, ¿no? pero, yo creo que este canal, todo lo que esté aquí, sabéis que este canal es muy, muy personal, ¿no? y muy, muy, muy personal, que prácticamente es porque os gusta a todos, vaya, ya. Ya sabéis, yo digo, un camino tiene que ver algo seguro, vamos a ver si conseguiremos todas las notas, pero bueno. La verdad es que la música bastante chula, no pena que vengan digital a música la proyección física. Y nada, lo que íbamos diciendo, que entonces el canal es un sitio para que tú te vengas y te diviertes, desconectes y te despreocupes y lo pases bien y me cuentes tus cosas y demás, pero no para... hoste, tenía que ver con progresar dragón para las cosas que yo de ahí arriba. Ya es tal. Ha visto algo raro ahí, lo he cogido del tirón, ¿eh? Y claro, ahí está la cosa. Que este mundo no os gustó nada el ruto en esta vida. Yo tengo muchísimos problemas, muchísimos problemas y gordos, ¿eh? Ah, más que nada hace tiempo me llevo un ataque de ansiedad y todo, ¿eh? No, hace mucho tiempo. Bueno, hace tiempo ya. No sé si muchos recordaréis el golpe que me llevé la mano. Me dio un golpe de ansiedad y fue por culpa de mi espada y todo, ¿eh? Pero bueno, yo estoy ahí, en parte me llevo bien con ello, no queda otro remedio. El ataque de ansiedad no fue por mi culpa y nada, fue por una serie de razones que me van a echar de caza y todo y... y una paranoia muy grande que no me hicisteis porque son cosas muy fuertes, ¿vale? Yo... debería dejar esto para un vídeo algo, pero la verdad es que una cosa tan fuerte pues no me apetece tampoco decirlo. Pero vamos, que mi vida, mi familia, bueno, mis padres, mi familia por fuera, ¿no? Porque... porque no, pero mis padres me ponen por un cabrón prácticamente. Yo no soy un cabrón, ni mucho menos, ¿no? Lo que pasa es que mis padres dan mucho coraje que yo le diga... Pues no sé si meter por aquí o seguir para allá. Que yo tenga la razón. Y de año, de chiquitillo, entonces, ¿qué pasa? Que yo de chiquitillo, joder, no sé por dónde meterme. Hay muchos caminos por aquí, yogulines. Ahí está ese podio, ahí me voy a meter. ¡Hostia! El puto plumarde, ¿eh? Qué cabrón. Entonces, ¿qué pasa? Pues no me gustaron mucho estos problemas. Pasó una serie de cosas, entonces, pues claro, me puse muy mal, muy mal, ¿no? Me tiré varios días que me doy el corazón y todo, por primera vez. Y nada, entonces, pues siempre me estreso un poco más de lo normal, pero vamos, que estoy bien. Prácticamente estoy bien. Me estreso un poco porque ya tienen unos miedo a ese temor, pero prácticamente, pues, hay que tomarse las cosas con calma. Ya está, está claro que, mira, vea, aquí tengo otra nota más. Está claro que el día que pasa otra vez eso, pues directamente, pues, mire de la casa, que pago, tengo dinero. Y ya está, me voy. Y prácticamente, pues, muchas veces cuento mis problemas en Twitter y tal, porque el día que pase algo, yo sé que habrá gente que me eche un cable. Por eso mismo, no estoy conveniente a comprar mil cosas. Además, todo el mundo que lo conozca, pues, la tiene más que esa vida ya, ¿vale? Y porque hay aquí una escalera que no puedo, no sé cómo llegar ahí. Esto, bueno, está guapísimo, ¿eh? Y entonces, pues nada, jugulines, que ahí está, lo que yo no sé cómo utilizar los ítems, ¿eh? Que entonces nada, que ahí está la cosa, que no os preocupéis, que yo estoy bien prácticamente, ¿eh? Joder. Yo estoy bien, no... Yo estoy una persona fuerte, soy bastante diferente a mi familia. Sé lo que quiero en cada momento y ya está. Es que este salto era muertito, ¿eh? Madre mía. Pero chungo, ¿eh? Y nada, pues, oh, jugulines, que las cosas son así y así funciona esta vida y ya está. No sé qué más deciros, la verdad, ahora mismo. Uh, tiene pinta de que aquí hay algo. Uy, un cofrecito, a ver qué hay. Ole, hoy ya tope, ¿eh? Pero a tope, ¿eh? Yo a mis julluines tengo que estar agradecido y os quiero muchísimo, ¿eh? Yo personalmente lo que quiero en esta vida, mi mayor deseo ahora mismo, de verdad, ¿eh? Mi mayor deseo, que un día, iba a ser un vídeo próximo y todo, pero lo digo ya y todo, ¿eh? Mi mayor deseo ahora mismo es que llegue un día al canal a tal estado de que me inviten a eventos y cosas por ahí, ¿eh? Que puedo ir a ver a todos, ¿eh? Que diga, Yuluga, te vas a venir a estar si te toco eso, si me han invitado, voy para allá, ¿eh? Cabal de celuleo, que dice, loco. Qué guapo como hablas, ¿eh? Pues yo estoy bien, perfectamente. Estoy cien por cien, ¿eh? Y esto es algo que veo siempre, no me van a echar sin cismar de caza, de luego. Por supuesto, eso que pasó, pues ya puse varios límites, yo siempre tengo muchos límites ahí puestos. Me niego a que pase todo eso otra vez, que seguramente pasará ahí peor, pero yo no tengo ahí claro todo eso. Y luego es que hay mucha gente mala, entonces, claro, yo también me canto de la gente mala. Al otro día una persona que más o menos confiaba en ella, le compré un juego de PlayStation Vita, supongo que si Chris se lo escucha, sabrá ya quién es. Y me niñó un juego de la caja de PlayStation Vita usada y todo. Me parece sumamente increíble. Este hombre ya tenía a Leo con las cajas de Vita usadas y comprando y cambiándola, pero... Él me dijo que me abrió el juego para comprobar que no faltaba el cartucho y nada. Digo, hombre, pues mira, no me parece mal. Hay confianza, puedes abrir el juego, ¿no? Pero yo el juego en verdad, él sabía a mí que a mí me daba igual comprarme un juego de PlayStation Vita, porque... Hoy he muerto, porque... No sé, no una plataforma que yo juegue tanto, pero es que nada por, yo qué sé, pillárselo y por 8 euros de costado no era nada. Pero hoy descubro que la portada está gastada totalmente, gastada, y está todo dobla por detrás. Tiene algo que se la han cargado. Y claro, tú puedes decir, lo otro puede ser de un golpe, ¿no? Puede ser de un golpe de algo. Pero, ¿qué va? Si la portada está gastada, de que ya está más que usar más cuidado la portada, ¿sabes? Eso no es así de un juego nuevo. Pero bueno, ya me hago el longi y ya pues pierdo confianza de esas personas y ya está. Que no caiga el sol. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿No vamos para adelante o qué? Qué guapo, ¿eh? Mira, el mapa es guapísimo, yuluguiné, ¿eh? ¡Hostia! Por cierto, hay una cosa que me gusta mucho. Que no lo tiene. Una versión de Nintendo supone que en el futuro estará. Y es que por lo visto el juego tiene combates alternativos con un jefe secreto. El precioso 4 y el precioso 3 es Kratos. Y en el Keyboard Wild 360 creo que era jefe maestro. Guapísimo, ¿eh? En fin, yuluguiné, pues yo me despido ya. Y bienvenidos a esta grandiosa serie. Perdonad que os cuente este problemilla y tal. Pero bueno, por lo menos entendéis que en mi canal yo contaré muchísimas cosas, experiencias personales. Y os lo contaré un poco todo. Pero sobre todo para alegraros vosotros, yuluguiné, ¿eh? Los malos ratos que yo paso no tenéis que pasarlo vosotros. Pero al menos tenéis un sitio donde distraeros, ¿vale? Y olvidar vuestros problemas. Y sobre todo haceros ver las cosas como son de esta vida, ¿eh? Que aprendáis a respetar todo y valorar muchísimo las cosas. Hasta la próxima, yuluguinés. Se los quiere. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.